Ya de chiquito empecé a jugar, 5 o 6 años, mi viejo me llevaba a la escuela de fútbol, así que bueno, ahí arrancó todo. Siempre jugué en el club de mi pueblo, hasta los 11 años. Después pasé a un club de la capital, Deportivo McAllister, y bueno, ahí también estuve 3 años. Después volví para jugar en reserva a mi pueblo, a mi club, al Deportivo Gunifreda. Y bueno, ahí hasta llegar a jugar en primera, hasta los 18 años. Y bueno, después ya empecé en Olimpo de Bahía Blanca. Y creo que Arsenal de Sarandí y Belgrano de Córdoba fueron mis últimos dos pasos. Creo que en Arsenal estuve un año y medio y conseguir Copa Argentina y jugar dos Copa Libertadores creo que fue lo más sobresaliente por ahí en cuanto a logros. Tres se van a recuperar. Tres, muy bien. El centro, Marquez, Furch. Roba una buena pelota, quiere ampliar atención el pase atrás para Tete. Gol, Furch. El centro que viene al varado, que no puede, le queda, ahí está. El pase por adentro, está con el de Furch, ahí está, Sareto Rico. Gol de Furch. Están esperando el centro, lo meten nomás. Furch, gol. 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 Fidel me fue a ver a Buenos Aires, estuve en una charla con ellos, así que la verdad que ya desde un momento donde me lo había dicho mi representante y después la charla con Fidel, la verdad que es imposible no ilusionarse con esa posibilidad y bueno, en ningún momento lo dudé de mi parte. Después se retrasó todo un poco por tema de papeles, el tema de la salida de Belgrano de Córdoba, pero la verdad que se dio todo bastante rápido y la verdad que como yo le dije esa primera charla a Fidel, que para mí era un sueño salir del país, era por él lo que estaba buscando y era un sueño personal también. Lo del debut, el otro día fue soñado, ¿no? Uno por ahí nunca piensa que en un debut va a ser dos goles de local, con toda la afición en la cancha, contra un rival directo, un clásico, así que la verdad que fue en lo personal muy soñado, ¿no? El equipo visitante busca la salida, movimiento al centro, retrocediendo, pero es equivocado Fernando Menezes, el chileno recupera para los Tiburones Rojos de Veracruz, tiene rival enfrente, se da el espacio, se da el espacio, disparo de derecha, atento el portero, pero más atento el Keco Villalba, contra remate, y ahí está Julio Furch, una vez más, gol de Julio Furch. Julio Furch, recupera el Tiburón, cambio de juego por la pradera de la derecha, allá está Luis Sánchez, encarando la marca del rival, frente a frente, cara a cara, recorte hacia el centro, de zurda, al corazón del área, en el panchón penal, ahí está Julio Furch, gol de Julio Furch, doblete en su noche de debut. Sí, bueno, me gusta más que nada estar dentro del área, definir la jugada, pero bueno, por ahí en otros clubes, y me he acostumbrado a salir a pivotear, a jugar con la pelota, creo que trato de moverme bastante para no ser por ahí presa fácil para los centrales, para los defensores, así que bueno, pero por ahí lo primordial es estar dentro del área, y el juego aéreo por ahí es lo que más me gusta. No, no, obviamente, obviamente sabemos que nuestro objetivo es la salvación del descenso, pero creo que con este arranque nos podemos ilusionar a entrar a una liguilla y poder pelear con cualquiera. La verdad que objetivo personal es tratar de sumar muchos minutos, muchos goles, y bueno, tratar de dejar al club en primera, eso la verdad que me gustaría mucho. Sí, sí, me gusta que tenga costa, la verdad que por ahí siempre desde chico mi familia íbamos a la costa allá en Argentina a pasear en las vacaciones, así que siempre me gustó eso y la verdad que es por ahí donde podemos sacar bastante provecho de eso. Y mi duro siempre fue Martín Palermo, me tocó también tenerlo un poco de técnico, ahora el último tiempo en Arsenal de Sarandí, así que creo que con la manera que tenía la facilidad de hacer goles y como era de goleador dentro del área, la verdad que uno lo admiraba mucho. Que confíen en nosotros, que dentro del campo vamos a tratar de dejar lo mejor de cada uno, que traten de seguir apoyándonos, que nosotros necesitamos de ellos, que ellos también necesitan de nosotros, así que bueno, creo que estando todos juntos, Veracruz se va a quedar en primera, así que nada, que sigan acompañando, que se queden tranquilos, que nosotros vamos a dar lo mejor y tratar de dejar el club en primera. Gracias. 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 Gracias.